Se realizó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2023. El alcalde distrital de Santa María del Valle, Wilson Balomino, y su equipo técnico, presidido por el gerente municipal Juan José Alba Leandro, efectuaron la rendición de cuentas de este primer año de gestión, donde los gerentes encargados de distintas áreas expusieron sus proyectos ejecutados durante los primeros nueve meses de administración que se viene llevando a cabo. Les doy la bienvenida de agradecerles, como siempre, ustedes, autoridades, preocupados como nosotros y nuestro distrito, en la tarea de los que nos han comandado y comandado, nuestra población, nuestros hermanos, los más necesitados, los campesinos, los niños, los adultos mayores, para que nosotros hagamos una gestión que sientan ellos que estamos trabajando en beneficio de ellos. Que sea una gestión diferente, una gestión que abra el camino para las próximas autoridades y que lo hagan de la misma manera que nosotros o mejor que nosotros. estos nueve meses que estamos en gestión, la verdad que nosotros tenemos que tomar conciencia como autoridad, lo digo, porque estamos viendo cosas que verdaderamente le hacen tanto daño al pueblo, le hacen tanto daño a nuestro distrito, a los jóvenes, a los mayores que ya están cansados, de autoridades que no trabajan en beneficio de nosotros. Le agradezco a los señores que están acá, la verdad, dame de ser alcalde, yo ni siquiera excelente, ni los conocí, las creencias. Ahora, les agradezco por estar acá trabajando con nosotros y que se han puesto la camiseta de Santa María del Valle. Sigamos trabajando en beneficio de este pueblo que tanto necesita. Y así fue como nuestra población, las autoridades y la prensa fueron testigos de todas las obras y actividades realizadas durante los primeros nueve meses de este primer año de gestión. Aún nos queda un largo camino para mejorar nuestro querido distrito de Santa María del Valle, pero con transparencia y sin corrupción, lograremos grandes cosas así como lo vinimos haciendo en estos primeros meses. Recuerda que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo es por el beneficio de la población y el desarrollo de nuestro querido distrito. Con Wilson Palomino, ¡Avanza los puntos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!